¿Qué tal gente bonita de youtube? El día de hoy nos vamos a comer nuestro licuado con melón, papaya, leche, azúcar, chocolate, canela y nuestro colágeno. Ya nada más vamos a poner todo en nuestra licuadorcita, nada más que se me quedaron los guantecitos. Déjenme voy por ahí, lo vamos a poner en la licuadora todo. Una vez que tienes ya en la licuadora todo, ya nada más le vas a poner tu colágeno, tu chequemil, azúcar en mi caso, pues me gusta mucho azúcar. Hasta que me dé un coma diabético prácticamente. Leche. Como hago también para mi abuelita, este. Por eso ven que es mucho colágeno, es que también le doy a ella. Canelita y se muele todo. Y listo, un delicioso licuado. Pasa y comprensión. Bye. 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 Gracias.